¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer el arreglo de los tecolines a una canción del maestro Agustín Lara que es Palabras de Mujer. El requintón original es Fa menor y nosotros tocamos Do menor. Entonces el requinto comienza así. Nuevamente les comento de la técnica que yo uso para tocar estas canciones de tecolines. Con el dedo anular únicamente toco las notas que van en la primera cuerda. Y con los dedos índice y medio voy tocando la segunda. Entonces vamos a tratar de que por ahí se vea mejor. Con eso logramos una adecuada separación de voces. Que no suenen las notas encimadas de una cuerda y otra y mucho menos que suenen cortadas por hacer la técnica de apoyado. Bueno, si les funciona a ustedes de otra manera pues adelante. Está perfecto. Lo único que vamos a enfocarnos aquí es ver las notas que toca mano izquierda. No. 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 ¿Qué pasa? Este arreglo es primero un ligado y luego se toca tercera y segunda. ¿Ok? El requinto del medio es... Saludos a todos amigos.